Música Tenemos que ser una presentación más seria, con más rigor, las cosas que se dicen sobre el cuadro Y especialmente, como tendremos ocasión de ver, muy especialmente, la tercera sala Eso que es un, lo digo allí claramente y lo veremos y además está aquí el autor Es un antes y un después, un antes y un después de lo que es la representación gráfica del Castillo de Naviente Una representación gráfica en 3D que tampoco hubiese sido posible sin la labor que se ha venido haciendo A lo largo de más de 20 años, ¿no? De más de 20 años Y que con un golpe de suerte tuvimos la ocasión de rematar Música 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 Bueno pues el trabajo la verdad es que me ha llevado, empecé, todo comenzó hace unos 6 años Con la intención de desarrollar un programa informático con el que estaba aprendiendo Y bueno, llegó un momento que no pude continuar porque no había suficiente información Pero con la aparición del plano de Blaine hace un año Pues vi la posibilidad de poder desarrollar casi completamente el, porque bueno, siempre va a haber lagunas Porque es muy difícil tener los detalles exactos de lo que, pero bueno Hice un método geométrico en planta para poder levantar a través de dos fotografías Las más importantes que son las de Clifford y la de 1890 Que cubre todos los ángulos del Castillo Y entonces hice un método que era un poco el proceso inverso de hacer una fotografía Y bueno, desarrollé en planta y después se le ve en altura a través de las fotografías que teníamos Y bueno, creo que el resultado es, puede ser bastante fiable, bastante de acuerdo a la realidad Y bueno, nada más, después ha sido todo ir desarrollando muchos aspectos gráficos Pues bien a través de recorridos o de una evolución también gráfica del Castillo Bueno, me interesaba la historia, sobre todo el Castillo Porque esto sin historia no es nada, esto son solo dibujos, ¿no? Y bueno, quizás lo más importante que se verá en el libro que dice Fernando, que se publicará Es la evolución del Castillo Desde los inicios en la época del Realengo Con las dos torres iniciales hasta la Torre del Caracol que tenemos ahora Y la idea es un poco enseñar a los benaventanos lo que tenemos Lo importante que es nuestra historia Lo importante que fue el Castillo en su momento Junto con el linaje de los Pimentel Que fueron grandes de España No todos los nobles han sido grandes de España Y bueno, enseñárselo a la gente para entender un poco más lo que tenemos Porque casi creo que entendiendo lo que tenemos A lo mejor lo queremos un poco más Y nos preocupamos más de ello, ¿no? Y sentirnos orgullosos de lo que tenemos Que es mucho, es mucho Sobre todo la historia Empezaba lo del confinamiento poco antes Y poco antes salió lo del plano Este que había salido de Blaine Y dije, bueno, pues voy, ya teniendo la planta ¿Por qué no empiezo a poner los edificios? Porque el resto se puede sacar por láminas y demás Entonces empezó el confinamiento Nos encerramos en Ávila Porque mi mujer trabajaba en Ávila Y nos liamos a hacer la maqueta O sea, la chica me ayudó, Bea Y bueno, hemos llegado a que después de estudiar un montón de láminas Que una posible, ¿cómo se dice? Una posible exposición que se pueda hacer Se podrían poner las láminas Alrededor de la maqueta Y se vería que de acuerdo a las láminas En base a eso Se ha hecho todo lo de la maqueta Aunque falta mucho Está inacabada en algunas partes Porque no, como no lo tengo seguro Prefiero no poner nada Por eso el patio interior No se ve de qué arcos tenía O qué columnas Se han puesto unas columnas así por encima Pero todo está basado En estrujar la cabeza con lo que hay Igual más adelante sale algo más Pues se le añade O se hace otra Pero es así Una exposición histórica y emblemática para Benavente La organizada por el Centro de Estudios Benavente Alrededor del Pozo Y también un orgullo para el Ayuntamiento de Benavente Que se pueda exponer esto al público Sí, tanto poder exponerlo al público Porque eso además significa que hemos avanzado En lo que es la pandemia Que bueno, la cultura segura funciona Ahí la podemos ir realizando Sino que además es una adquisición Para la ciudad de Benavente De un cuadro, como decías Emblemático Que nos deja ver Percibir un poco más Cómo era Nos permite hacernos una idea De cómo era el castillo Antes de la destrucción Y por tanto, pues contentos Muy contentos Porque ahora forma parte ya Del patrimonio municipal Y eso pues es de agradecer Porque nos permitirá seguir avanzando En ese tipo de cuestiones Por mi parte agradecer a Alrededor del Pozo Como no puede ser de otra manera La incomiable labor que realizan En tanto en cuanto No solo a la difusión de la historia local De la investigación De nuestros antepasados Y de nuestra historia reciente Sino también Pues esas adquisiciones Que os comentaban antes De elementos patrimoniales Que estaban desperdigados Que no sabíamos dónde estaban Tanto como pueden ser Pues los propios manuscritos Que han cedido ahora al Ayuntamiento Como estos cuadros Así como, bueno, pues Las distintas reformas Que han hecho Rehabilitaciones Como han podido ser Los cuadros de la escuela De seguidores de Tiziano Que había en el En el Hospital de la Piedad Por tanto, desde el Ayuntamiento De Benavente Siempre muy agradecidos A la labor que hace Ledo del Pozo De recuperar Lo que es Nuestro pasado reciente Nuestro pasado no tan reciente Porque, bueno, al final Las publicaciones son De toda índole Y todo ese material Que está por ahí dispensado Y que gracias a su labor Pues el Ayuntamiento de Benavente Puede volver a reincorporarlo A su patrimonio ¿Ya se ha decidido un lugar Para la pasión del cuadro de Perú? No lo sé ¿Tenemos? No, porque Estábamos un poco pendientes De la reforma del nuevo Del edificio del Ferial Para que fuera para allí En principio aún No tiene una ubicación definitiva ¡SUSCRÍBETE!